Los problemas económicos, políticos, migratorios y de corrupción han generado recientemente una convulsión en países como Costa Rica, Argentina, Venezuela, El Salvador, Brasil y Nicaragua, creando una incertidumbre sociopolítica entre sus habitantes. Y cuando se viene la tendencia al cambio que podría ser mejor, hay resistencia, eso es algo natural entre el ser humano y más cuando se trata de, como en Costa Rica, una reforma tributaria donde se implementaría una subida a los impuestos, nuevos impuestos, pero que al final el Estado los necesita para sobrevivir y entonces la gente no quiere pagar más impuestos y decir que el gobierno no le está satisfaciendo sus necesidades básicas. Igual cuando tenemos reformas sociales, los más pobres son los que lo resienten y por lo tanto se levantan. El problema no radica desde ahora, expresa el analista en temas internacionales Ricardo de León, quien señala que la crisis que atraviesan los actuales gobiernos se debe gran parte a los errores cometidos por los mandatarios que dejaron el poder. En Costa Rica, en Argentina, debido a la inoperancia del gobierno anterior, en Costa Rica, por ejemplo, vimos que Luis Guillermo Solís nunca pudo hacer estos cambios y dejó una Costa Rica un poco más tensa y menos productiva. En Argentina, el presidente Macri encontró una Argentina casi en debacle debido a la corrupción de la señora Kirchner, que hoy la vemos sentada en los banquillos de acusados y además de que fue un gobierno demasiado populista que regalaba los ingresos que obtenía y no tenía ninguna recompensación o cómo hacer de que este dinero que entraba como impuesto fuera bien utilizado. Los casos más sonados a nivel internacional es el de Venezuela, donde la hiperinflación y la migración afecta a gran parte de su población. El gobierno argentino lucha con un déficit fiscal que lo ha obligado a solicitar una deuda con el FMI para hacerle frente a esta situación. En el caso de Nicaragua, los asesinatos, la migración, el desempleo y el cierre de empresas está obligando a una migración forzada hacia países vecinos. Y por último, el caso de Costa Rica, que tras una protesta de reforma tributaria ha provocado que la gente se levantara a manifestarse, medida que afecta a las clases medias y bajas y particularmente a los trabajadores estatales. Jimmy Romero, Voz TV. Gracias. Gracias.